Cuando suelto ir a correr No entiendo Estoy jodido, bro Lo podéis creer, de verdad Estoy como medio que triste, tío Esto que coño es Te has salvado por el guiri, lo sabes, ¿no? Con quien has dado Vamos a correr Joder El puto raptor, esto es un pro, ¿no? Me matan Me mataron Resolidadme, chicos Chicos No me puedo mover, creo Me mata, me mata una serpiente A la mierda, me mata una serpiente No No me lo puedo creer, tío No, que lo acabo de morir ¡Ah! ¡Guau! Vaya reventada Me ha pegado la serpiente, tío Yo sé que una espada, comida Habían pistolas Lo que yo no cogí ninguna No lo sé Yo estoy con Agus En plan Ha salido a mi lado Si estamos cerca Porque a lo mejor Si estamos aquí Si aquí ha... No Ha salido a mi lado Si estamos cerca Porque a lo mejor Si estamos... Hola Estamos a punto de comenzar Es momento de que decidas muy bien tu estrategia En cuanto suene el cañón Todo dependerá de ti Vamos, vamos para acá O me voy a otro O me voy a... No lo puedes saber Señores Mods Cualquier mensaje Que sea Información Externa Al juego Borradlo No deis explicación O sea, ¿qué quieres que haga, peraí? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Por algo Borradlo y fuera Hostia Vale, lo he matado, chicos Chavales Nos vamos Sin casco Directamente al monumento Lo veo al fondo Hay jugadores Disparo Lo mato Disparo Lo mato Dos kills Se reviven entre ellos Me tiro a jeringuilla Vale, para atrás Nos movemos Cobertura Saco arco Disparo Vale, crítico Buena, chavales Nos movemos Buah, ¿cómo me han golpeado? What? Me he hecho para atrás Vámonos Vámonos No Vale, vale Quédate en la casa La verga No Güey Pinche mamada De balines Güey No hace daño Güey Chat de voz No va Hay gente Quejándose También ¿Qué cojones? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Oli 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 Daí O O O O O O O O ¡Suscríbete al canal!